¿Por qué se tiene uno que enamorar? De quien no le conviene y siempre, siempre termina por llorar Antes de que yo me enamorara en la vida Era muy niño y no sabía que era el amor Vine a saberlo cuando llegaste a mi vida Y ahí fue cuando también conocí el dolor Vine a saberlo cuando llegaste a mi vida Y ahí fue cuando también conocí el dolor He sido enamorado, muy entregado a la pasión de una mujer Si mal me han pagado, en esa forma he pagado yo también Si mal me han pagado, en esa forma he pagado yo también Antes de que yo me enamorara en la vida Era muy niño y no sabía que era el amor Vine a saberlo cuando llegaste a mi vida Y ahí fue cuando también conocí el dolor Vine a saberlo cuando llegaste a mi vida Y ahí fue cuando también conocí el dolor Antes de que yo me enamorara en la vida Era muy niño y no sabía que era el amor Vine a saberlo cuando llegaste a mi vida Y ahí fue cuando también conocí el dolor Vine a saberlo cuando llegaste a mi vida Y ahí fue cuando también conocí el dolor